Reyes Rodríguez Mondragón llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en noviembre del 2016, después de una carrera política cercana al Partido Acción Nacional. En el sexenio de Vicente Fox, fue asesor en Comunicación Social de la Presidencia de la República y asesor en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Santiago Krill. Después, estuvo un tiempo en el entonces Instituto Federal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el sexenio de Felipe Calderón, Rodríguez Mondragón colaboró en la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Fernando Gómez Mondragón. Después, se desempeñó como asesor en Comunicación de la Presidencia de la República con Maximiliano Cortázar, quien hoy es vocero de Xochitl Galvez. Después, saltó al Senado de la República, donde fue secretario técnico de la Comisión de Justicia. Ahí, fue cercano colaborador de Roberto Gil Suárez, con quien fincó una buena amistad desde que estudiaron Derecho en el ITAM. Hoy día, Gil Suárez se ufana de ser el creador del Tribunal Electoral. Yo hice ese tribunal, Ciro. Yo lo configuré. Yo lo negocié como oposición con el gobierno de Peña Nieto. De los actuales magistrados electorales, Felipe de la Mata Pizaña también llegó al Tribunal Electoral apoyado por Gil Suárez. Mientras que Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Araízo Tofragoso llegaron impulsados por el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos. Yanino Talora llegó al Tribunal Electoral al ser elegida por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte. Luis María Aguilar Morales era su presidente. Entre las resoluciones polémicas de Reyes Rodríguez Mondragón está cuando elaboró los proyectos que tiraron las candidaturas de Morena, de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Además, se ha opuesto a la reducción del presupuesto del Tribunal Electoral. Reyes Mondragón llegó a la presidencia del órgano de justicia electoral a raíz de dos conflictos. Tras una serie de diferencias surgidas por las resoluciones en las elecciones en Puebla en 2019, donde se otorgó el triunfo a la panista Marta Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, el magistrado José Luis Vargas exigió la renuncia de Yanino Talora como presidenta del Tribunal Electoral. Vargas Valdés quedó como presidente. Dos años después, la Sala Superior aprobó la remoción de José Luis Vargas. Felipe Fuentes asumió funciones como presidente interino hasta que Reyes Rodríguez Mondragón fue electo por consenso. La disputa a la presidencia del Tribunal Electoral se entiende por el poder que tienen, ya que manejan la cuestión administrativa del órgano autónomo. Entre sus facultades están proponer nombramientos de funcionarios y titulares de las coordinaciones adscritas directamente a la presidencia, elaborar el anteproyecto del presupuesto del Tribunal Electoral, además de convocar a sesiones públicas o reuniones internas de magistrados y magistradas electorales. En la actualidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene dos vacantes después de que terminó el periodo de José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infantes González. Canal 14.